¡Buscar y destruir extrema! ¡Destruid el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡No hay nadie más! ¡Consíguelo! ¡Nos quedamos atrás! ¡Tenemos que ganar la próxima ronda! ¡Buscar y destruir extrema! ¡Destruid el objetivo! ¡Bomba enemiga en A! ¡No queda nadie salvo tú! ¡Buscar y destruir extrema! ¡La bomba ha sido desactivada! ¡Bien! ¡Preparaos para la siguiente ronda! ¡Buscar y destruir extrema! ¡Destruid el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡No hay nadie más! ¡Consíguelo! ¡Buscar y destruir extrema! ¡Buscar y destruir extrema! ¡Buscar y destruir extrema! ¡Por favor! ¡Consíguelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!